en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos del canal, por aquí con un nuevo tutorial, en este caso vamos a hacer lo que es el flash para el 1077 plus, es un bimóvil, yo no lo tengo a la mano pero quiero compartir la ROM con ustedes, les voy a explicar más o menos el proceso para que lo puedan entender y tenerlo a la mano por si les llega uno, los links se los dejo, bueno solo es un link a un archivo, se los dejo en la descripción para que lo puedan ver, es este archivo que vamos a ocupar, les recuerdo que de las primeras cosas que tienen que hacer es instalar los drivers de cpd, en mi canal está el tutorial y si no lo pueden buscar en cualquier otro lado, no es muy complicado de instalar, solo es de reiniciar el dispositivo en modo configuración de drivers no confirmados, dicho esto vamos a lo que es el archivo, lo vamos a extraer y el archivo nos va a dejar dos carpetitas que son las que vamos a necesitar, una donde está el programa para el flash y la otra la ROM que está en punto pack porque por ahí anda corriendo la CM2 o la PS2 que es via infinity, entonces esa no nos está sirviendo porque no todos tenemos esa herramienta, en este caso aquí nos deja la carpeta, entramos y aquí está la ROM y aquí está el programa, vamos a entrar, estando en el programa les recomiendo que si tienen el antivirus desactivado lo desactiven porque a veces esto lo reconoce como un virus, simplemente le damos clic derecho ejecutar como administrador, le otorgamos los permisos necesarios, le decimos que si, el programa arrancará y vamos a cargar lo que es la ROM, le damos aquí a la torquita, vamos a cargar el programa que en este caso lo tengo en el escritorio, aquí está, entramos al firmware, tenemos a la ROM y aquí está el punto pack, entonces es lo que necesitamos porque si tenemos otra cosa no nos deja, esa es la unidad que nos va a dejar habilitar, esperamos a que cargue. Listo, con el firmware cargado simplemente lo único que hay que hacer es darle play y ahora vamos a quitar la batería del celular, la vamos a conectar y vamos a lo que es a poner la batería, presionar volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo y lo vamos a conectar, no vamos a soltar los volúmenes hasta que lo reconozca, cuando lo reconozca el flash va a comenzar y nada más se despejará. ¡Suscríbete al canal! Cuando el flash ya haya terminado simplemente es cuestión de quitar la batería, volverla a conectar y encender y ya estará totalmente listo, cualquier duda me la pueden hacer llegar a la caja de comentarios, yo contestaré a la brevedad posible, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!